Bueno, la cifra de casos COVID-19 supera por muchos y sumamos los otros cantones de la región Brunca. Solo Pérez Celedón para hoy 78 casos nuevos, llegando a 1,780 activos. Los recuperados en este momento están en 2,507. Fallecidos, lamentable la cifra, de 87 para un acumulado de 4,374. Este jueves se cumplirá un año y un mes de pandemia aquí en Pérez Celedón. Corredores con un panorama muy diferente, un caso nuevo para hoy, 1,118 activos, 2,212 recuperados, con 54 fallecidos y 3,384 el acumulado. Golfito, un caso nuevo también para hoy, muy distinto el panorama, 646 la cifra de activos, la duplica la cifra de recuperados con 1,212, 14 los fallecidos y 1,871 el total. Buenos Aires, 5 casos para hoy, 474 es la cifra de activos, 721 la cifra de recuperados, 43 fallecidos, 1,238 el total. Cotobrus, un caso para hoy, 603 activos, 528 los recuperados, 9 fallecidos, 1,140 el total. Y Osa, 4 nuevos para hoy, 646 activos, 688 recuperados, 34 fallecidos y 1,188 el total. Vamos para hoy, 90 casos nuevos en la región Brunca, 78 de ellos para solo Pérez Celedón, cifra de activos en 5,087, la cifra de recuperados todavía es por encima con 7,868, lamentable la cifra de fallecidos, 241 y en total 13,195 según los datos publicados para este martes por parte del Ministerio de Salud.